Ministro Blumel destaca que Senado haya aprobado por unanimidad proyecto que moderniza sistema de inteligencia. «Los hechos de violencia acontecidos desde el 18 de octubre, evidencian lo obsoleto de nuestro sistema de inteligencia, siendo este fundamental para el resguardo de la democracia, la seguridad y la tranquilidad de todos», dijo el ministro. Jueves 23 de enero 2020.El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, valoró que el Senado haya aprobado, por la unanimidad de sus integrantes, el proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado. En lo central, esta iniciativa crea un Consejo Asesor de Inteligencia e incorpora nuevos organismos al sistema como son Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, Unidad de Análisis Financiera del Ministerio de Hacienda, UAF, y el Servicio de Impuestos Internos, SI, y otorga mayores facultades para exigir información de inteligencia a las instituciones que correspondan, con el objetivo de producir y entregar a la autoridad la información de inteligencia necesaria para la toma de decisiones. El objetivo es contar con una estructura capacitada, coordinada y preventiva ante nuevas amenazas a nivel interno y externo, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, y para la protección de la infraestructura del Estado. Como contrapartida de lo anterior, se aumenta el nivel de responsabilidad interna que le cabe a quienes integren el sistema en el ejercicio de sus funciones, como aquella que le cabe a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, a través de una más exigente rendición de cuenta por parte de su director al Congreso Nacional. El ministro Blumel señaló que los hechos de violencia acontecidos desde el 18 de octubre evidencian lo obsoleto de nuestro sistema de inteligencia, siendo este fundamental para el resguardo de la democracia, la seguridad y la tranquilidad de todos. Con esto, agregó, se moderniza la estructura y coordinación de inteligencia ante amenazas a nivel interno y externo. El proyecto, que se tramita con discusión inmediata, será discutido, en segundo trámite constitucional, por la Cámara de Diputados. Valoro esta disposición del Senado para aprobar este proyecto de forma unánime. Con esto, damos un paso importante para modernizar las instituciones que nuestra democracia dispone para proteger la seguridad de los chilenos, concluyó Blumel.